Nosotros somos de la Subsecretaría de Deportes Social, que venimos acá a hacer tipo colonia, acá en la playa. Nosotros salimos de la escena con el deporte de canotaje y nos sumamos a lo que es sub, lo que es béisbol, lo que es fútbol, lo que es freebie, así que vamos relacionándonos con todos los deportes. ¿Cuál es la idea? ¿A dónde apunta con esta colonia? La idea es que todos los chicos practiquen un deporte, se diviertan y la pasen bien en el verano, hagan otras actividades, se relacionen con los otros y bueno, eso es lo que más o menos nosotros queremos. Primeramente que hagan un deporte, el deporte que les gusta, y practiquen otro deporte y compartan y eso es lo que más o menos queremos nosotros. ¿Acá en el río en qué consiste? Y nosotros lo que hacemos, por lo menos que a mí me respecta el río, yo salgo de la escena con un grupo, paramos acá y acá por ahí ellos mismos hacen otro deporte y yo agarro otro grupo de otro barrio y acá les enseñamos lo que es canotaje. Y después me vengo con mi grupo, o sea, como que compartimos los botes, el deporte porque vienen otros a aprender acá, los míos hacen otro deporte y así nos relacionamos. ¿Quiénes participan, quiénes están asistiendo? Y los chicos son variados porque hay dos tipos de grupos, de 11 a 14 un grupo y 15 a 17 el otro grupo, por lo menos en canotaje. Así que nos relacionamos todos los días, son tres horas que estamos acá, así que la idea es compartir, que se divierta, que aprendan un deporte, que se despejen un poco y bueno, que se relacionen. ¿Interesados se pueden seguir sumando? ¿Cómo pueden hacer? Sí, los interesados pueden venir acá al Thompson, que acá está la coordinadora Laura, se llama, o bueno, si quieren mi deporte tienen que ir a la escena, pero la mayoría se concentran acá en el Thompson y ahí se anotan y bueno, ahí empiezan. ¿Días horarios? Los días son todos los días, hay un grupo, los lunes y miércoles y viernes, están de 11 a 14 y los martes y jueves de 15 a 17. Lo que por lo menos nosotros le exigimos, la única exigencia es saber nadar, como estamos en el río, qué exigencia es saber nadar. Y después se le hace, se llena una ficha que para el seguro y después ya está.